Se fue la luz de la oscuridad Ya no pienso dejar que se apodere de mí Amadez esta flor que renació Con la maldad no dejará que se vaya de mí Todo el rencor, tampoco mi temor Pero yo no dejaré a nadie interferir Entre mi vida En el futuro que me dijo así La ciudad ha olvidado razonar Y este presente que oscureció Los sueños que decidí convertir Dime por qué Soy un mal reflejo de Mesías Si aquel final Tu mundo ideal Lo decidió Se fue la luz de la oscuridad Ya no pienso dejar que se apodere de mí Amadez esta flor que renació Con la maldad no dejará que se vaya de mí Todo el rencor, tampoco mi temor Pero yo no dejaré a nadie interferir Entre mi vida Algún día mostraré La luz de este mundo Lo en el que sigo yo Dime por qué Dime por qué Soy un mal reflejo de Mesías Si aquel final Tu mundo ideal Lo decidió Se fue la luz de la oscuridad Se fue la luz de la oscuridad Ya no pienso dejar que se apodere de mí Amadez esta flor que renació Con la maldad No dejará que se vaya de mí Todo el rencor, tampoco mi temor Pero yo no dejaré a nadie interferir Entre mi vida Algún día mostraré La luz de este mundo En el que No he caído Lo devia En el que Hanária Soy un muñe Un saludo En el que Un saludo Caso Espa bus